Bueno, vamos a hacer ahora Leo Soltero. Vamos a ver. Leo Soltero. Yo no leo soltero. Me parece que vas a coger como un retiro espiritual. Vas como a alejarte de todo. Hasta coordinar las ideas. Porque estás como medio o media confundida o confundido en algo. No sabes todavía lo que tú quieres hacer. Estás como para acá, para allá, para acá, para allá y no hay decisión, ¿entiendes? Vamos a ver. Fue como un alejamiento. Dice aquí que alguien quiere pedirle disculpas, Leo Soltero. Parece que le has hecho o te han hecho algo que ellos piensan que fue injusto, ¿no? Y te van a pedir disculpas. Y dice también, esa persona viene a estar contigo. Tiene una relación formal contigo. Así dice la justicia divina. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí voy a ser soltero casado general y más de 50 años, ¿ves? Para los que empiezan a ver el video, ya saben que todos están ahí de nuevo. Pero deberían de oírlos todos. Porque hay cosas que yo digo de más de 50 años que le está pasando a una hija mía, a un primo, ¿entiendes? Y son de más de 50 años. Así que todos vienen siendo a la misma causa. Ajá. Aquí sale que hay un poco de deprimición en los Leo Soltero. Hay alejamiento y deprimición. Hay algo que le hicieron al Leo Soltero que piensan pedirle disculpas. La persona que lo hizo sabe que hizo mal. Dice, no puede dormir por la noche y hay mucha deprimición. Vamos a ver. Leo Soltero. ¿Qué pasa con ellos hoy por hoy? Dice que hay una persona que te va a dar tanto amor que no vas a poder, vaya, ni comprender el por qué. Porque nunca te habían dado tanto amor como el que te van a dar o el que te están dando. Es Leo Soltero. Pero posible venga alguien así. También dice que hay como un disjusto entre los Leo. Hay disjusto y hay separación, se alejan. También dice que hay también familias felices con la madre, el padre, el hermano. No tiene que ser casado. Vamos a ver. Leo Soltero. Como estaba diciendo anteriormente. Hay familias felices, hay familias estables, hay familias con mucho amor para sus hijos. Vamos a ver. Leo Soltero. ¿Y si es posible vayas a un lugar desconocido, Leo? Mira a ver con quién vas, con ese lugar desconocido. Porque la cosa está muy mala ahora con las personas. Te llevan para un lugar desconocido y tú no conoces a la persona, no vayas. Vamos a ver. Dice aquí que vas a sacar papeles legales. Todo te va a salir bien. Vienen papeles legales. Dice también que hay una persona como, como muy, es una persona del signo de Leo, pero varón. Para las leonas hembra. Así. Sale aquí, es muy autoritario, oíste. Es muy, es muy como dominante. Pero es una persona buena para una relación. A ver. Soltero, leos. ¿Cómo está? Hoy por hoy. Ajá. El soltero lo vigilan. El soltero lo tienen en mira. Todo lo que hace, todo lo que, donde va, todo lo tienen localizado o localizada alguien. También dice aquí que algo como se te derrumbó. Posiblemente un castillo tú tenías armado en tu mente y todo se fue. Todo se cayó. Hay mucha decepción en los leos solteros. Mucha decepción. Mucho arrepentimiento. También. Hay personas que hayan muy bonitas a las leonas. Son muy bonitas, sí. Todas las leonas y los leos también. Y también dice que posiblemente den un viaje. Y también. Ajá. Posiblemente den un viaje, vayan para otro estado a trabajar o cambio de casa. Todo va a salir bien. Dice aquí que vas a tener que tomar decisiones entre algo que caiga dos. Para empezar un nuevo comienzo de amor. Te viene un nuevo comienzo de amor muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, pero ha sufrido mucho. Demasiado. Hay mucho sufrimiento, Leo, soltero. Yo, hay mucho sufrimiento y hay muchas personas que hacen sufrir a los leos por gusto. Con una sola palabra tiene. Una sola. No. ¿Ve? Esa persona que está sufriendo mucho, Leo, no debes de aceptar a esa persona que te ha hecho sufrir tanto. Demasiado. Sácate a esa persona de la cabeza y suplántalo o suplántala por otra persona. No se merece. No te merece el primer viaje. No te mereces. Eres una persona buena, de buen corazón, una persona decente. Para que te haga sufrir, no me parece. Sácalo de tu vida o sácala de tu vida, si es así. Aquí dice también que hay mucha crítica en los leos solteros. La única crítica que hay de los leos solteros es una envidia más grande que el cielo. Es la única crítica que hay de los leos solteros, porque son bellos, iluminan. Cuando un leo o una leona sale, es brilla. Y ese brillo no lo quita nadie. Ni la mejor envidia, ni la mejor brujería. Nacimos con ese brillo y ese brillo los morimos. Así mismo. Hay mucha envidia aquí, demasiado. Ay, ay, me da risa. Ay, me da risa, porque le hacen cosas, le hacen cosas a los leos y no pasa nada. Ay, qué por tu madre. Y ni va a pasar, ni va a pasar. Si los leos tienen un potencial de defensa, un potencial, oíste. Mira, así mismo. El sol ilumina a todos los leos, bellos y preciosos. Dice aquí que vas a tomar un alejamiento de alguien, ya sea de tu familia, de una amistad, a un alejamiento, te vas a alejar. También dice que hay algunos leos que están sin casa, sin amor, sin dinero, sin trabajo. Esos leos, por favor, ayúdenlos. Ayúdenlos para que puedan salir las familias, que puedan salir de esa depresión y ese, que se creen menos porque no tienen dinero, no quieren trabajo. Piensan que la familia no lo quiere. Y no es así. Hay veces que hay cosas, hay muchas cosas que uno no está pendiente a esas cosas, ¿entiendes? Pero tiene que estar pendiente porque puede ser un sobrino tuyo, que mis sobrinos son hijos míos. Donde quiera que esté un sobrino mío y necesite ayuda, aquí estoy, para lo que sea, porque son mis hijos. ¿Entiendes? Una hermana. Y hay veces que hasta un primo, porque hay primos que se han criado juntos, que parecen hermanos como yo. Yo me crié junto con una prima mía y esa prima mía yo la adoro, la quiero, la quiero muchísimo. Que cuando vaya a Cuba la voy a ver, yo la adoro. Vamos a seguir aquí, que estoy, vaya, me salí del, ajá, de la lectura. Aquí dice también que los leos se cogen muchas cosas. Si hay que hacer un mandado, lo quiere hacer él. Que si hay que recoger el patio, no, 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 yo lo hago, no te preocupes. No, que esto, no, no, tú me entiendes. O si no lo mandan. Si él o ella no se decide hacer lo que tiene que hacer, la gente hace, lo mandan. Pero dice, hazme el favor, bárame el patio, ¿ves? Hazme el favor, frígame, frígame, hazme el favor, que esto es lo otro, ¿entiendes? Y lo tienen así como, como un títere. También dice que posiblemente se acerque una persona que ya tenga pareja. Yo les aconsejo que las personas que tengan pareja, no, no, no le hagan ni caso. Bueno, si quieres pasar un rato, sí, un rato con él, divirtiéndote y eso, lo otro, pero ahí no hay nada. También viene que hay leones que han tratado de olvidar algo que le ha pasado en su vida, ya sea de amor, con los vecinos, en el trabajo, algo le pasó en su vida. Dice aquí que tienes miedo a hacer algo, tienes miedo lanzarte y hacer algo. Porque aquí sueños, ilusiones, y el pasado regresa, para que quiera el pasado. Yo sí lo quiero. Mi pasado fue muy lindo, muy amoroso. Me gustó mucho mi pasado. Ajá. Aquí también dice que... Ajá. Aquí llega una persona que es Tauro, de mayor de 50 años, que está triste. Muy triste, muy triste. También dice que va a venir mucha abundancia, sorpresa. Dice que has luchado mucho, mucho para olvidar o una mala acción que te hicieron, o que terminaste con una pareja, o que te hicieron en el trabajo. Algo, algo, algo te hicieron que tú lo tienes metido ahí en el pecho tuyo y no lo puedes sacar, de ninguna manera. También dice que es posible que las relaciones se tornan un poco frías. Ajá. También dice que te vas de la relación, leo soltero. Te fuiste de la relación. De la relación que tú tenías. Sal también que es posible que te hagan brujería para que tú no veas nada de lo que tú tienes delante. A mí me puede ser toda la brujería del mundo, que yo siempre tengo mis ojos bien abiertos para abrírselo a los demás, que lo tienen cerrado. Aquí estoy yo. También hay, va a venir alguien con sentimientos verdaderos, oíste. Dice también que empieza una nueva vida contigo. Una nueva vida posiblemente con otra persona. También dice aquí que tienes apego a la comodidad, tienes apego a una casa, a una pareja, al trabajo. Hay apego a algo. Hay dinero, muy importante. Ajá. Ajá. También dice que viene un giro de buena suerte para ti. Y un nuevo comienzo. Vamos a ver ahora con los casados. Ve, leo casado, ¿cómo le va? Vamos a ver, leo casado. Los que no se den suscrito, que se suscriban, que me regalen el like y compartan. Muchas gracias. Gracias. Mira, leo casado, lo primero que te piden es que no hables tanto. Eso es lo primero que tú, tus problemas te los has buscado, tus problemas te los busca o te los buscará por hablar de más. Siempre estás alabanza o hablando de más de lo que tú tienes que hablar. No sé por qué tú lo estás haciendo. Porque los leos son un poco reservados. Pero tú hablas mucho. Demasiado. Dice que te calles la boca para poder avanzar. Si no te vas a quedar ahí. Dice, tienes mucho estrés. También dice que la mente la tienes cargada que ya no puedes más. Dice también que estás amando con intensidad a una persona. También dice que tu guía te está guiando. Tu guía no te va a soltar nunca jamás. Él siempre está alante de ti. Quitando todas las cosas malas que pueden llegar a ti también. Tienes que coger como un respiro vaya para ti. En lo que es el pensamiento. Dice también que vas a hacer una aventura o vas a estar con alguien. Vas a aventurear. Vas a estar como en una aventura parece. Dice aquí que tus... Ajá. Posiblemente vayas al campo. Hace mucho tiempo. Cuando uno hace una aventura de esas. Tienes que... Van al campo. Van a un río. Yo no sé, para allá, para el bosque. A mí no me gusta eso. ¿Qué va? Con la película que haya visto. No me coge el bosque. Mira, aquí sale también la conclusión. Tus problemas están ya llegando al tope. Están llegando ya al tope. Quiere decir que tus problemas se van a resolver ya. Dice aquí también que quieres experimentar algo. Posible un negocio. Posible una pareja. Un trabajo. O experimentar, sí, un trabajo de lo que sea. De lo que tú no sepas, pero lo quieres hacer. Experimentar a ver si te sale bien. Aquí dice también. Como que estás en una represión. Contigo te están... Te están cortando las alas. Vaya, que no puedes volar. Te están cortando las alas y dominándote también. Alguien. Para que hagas su voluntad. Pero aquí hay mucha brujería para eso. Leo Casado. Aquí hay brujería para que tú hagas lo que la persona, tu pareja, haga lo que esa persona quiera. Te tiene como, sí, amarrado o amarrada. Da lo mismo hembra que varón. Y aquí también dice que como que te están echando una culpa. Te están echando una culpa para ti. Te están sacudiendo lo que han hecho los demás y echándote la culpa a ti. ¿Sí o no? Estás atormentado. Te tienen atormentada o atormentado de tantas... De tantas cosas que te dicen. Y estás como que ya no puedes más. Te están culpando y culpando y culpando. También dice que suelta todo aquello que te hace infeliz. Suelta todo aquello, esa tristeza, esa amargura. Estás marchito o estás triste consumiéndote en tu propio dolor. Leo Casado. Eso también le sirve para los generales. Como que están sufriendo. Yo veo que los leos hoy por hoy están sufriendo mucho. Pero no puedes postergar más. No puedes dejarlo para más para adelante, más para adelante. Algo que tú vas a hacer, que va a ser para tu bien. Vas a estar a plenitud cuando tú hagas eso. Pero no puedes tener las cosas. Lo que tienes que hacer, lo haces y punto. Y le guste bien y que no también. También dice que te vas... Como que estás reverde. Te estás grabando de las cosas que te están haciendo. Todo el mundo quiere mandarte. Todo el mundo... Fulano acá. Fulana y esto. Fulana. No, no. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el mandado? A ustedes nadie lo manda. Ustedes son cabezas principalmente. Para que venga un cola a mandar. No me parece. Ni... Ni... Y sácate esa culpa de la cabeza que te están diciendo que tú eres el culpable. O que te están metiendo cosas en la cabeza para verte así. Martirizado o martirizada. No hagas caso. Ni a familia, ni a nada. Oye lo que te estoy diciendo. Oye tu voz interior. Eso es lo que tienes que oír. Tu voz interior. Para que tú mismo o tú misma te conteste lo que tienes que saber. Y el pasado. Bórralo. Bórralo de tu vida. Si te ha hecho mal. Aquí también tienes que darte cuenta de que las personas te utilizan. Tienes que darte cuenta de eso. Ya sea familia, sea amigo. Y lo más lindo es que todos son cerca los que te utilizan. Todos están como prácticamente en la familia o amigo bien allegado a ti. Esas personas lo que hacen es utilizarte. Y tienes que darte cuenta de eso. O que tengas un negocio y te diga. Ay no, pero es que hoy no te puedo pagar y esto voy a pagar un poco más. A la tienda de no te paga. Se quedó así. También. Aquí también hay. Eres una fuente de inteligencia. De vigueles. De todo. Eres una fuente. Vaya. Para envidiar. Sinceramente. Porque el leo es muy inteligente. Además de eso. Consejero número uno. Número uno. Le gusta aconsejar y aconseja bien. No aconseja mal. Tú oyes un consejo de un leo y no te vas a arrepentir. Y si aquí la fruta está madura ya cógela. Cógela porque ya está podría. Me parece. Me parece que ya. Esa fruta ya se pudrió. Te sale aquí también que has tenido mucha paciencia. Mucha paciencia. Para. Para algo. Para algo que tú. Necesitas hacerlo rápido. Has esperado todo, todo, todo un tiempo. Y en definitiva. Te has quedado en lo mismo. Eso cansa. Lo mismo con lo mismo. Ajá. Esta baraja se. Ajá. Aquí dice a veces. Te alejas para llorar. Hay veces te alejas para llorar. Para que no. No te vean. Tu familia y tus amigos. Ha llegado. Pero tú lloras también. Lloras mucho. Porque eres muy infeliz. Muy infeliz. Pero tienes mucha brujería arriba. Demasiada. Demasiados amarros que te han hecho. Y te tienen dominado. Eres como un perrito fardero de arquiteturos. Y eso no puede ser. Tienes que espabilarte. Porque tú con la familia, con tus amigos, le das la vida. Pero ellos no dan la vida por ti. No la dan. Mira como te hacen llorar. Tienes que ponerte reverde. Tienes que saber salir adelante tú solo o sola. No piensen en nadie que te tienen que dar consejo ni nada de eso. ¿Qué cosa es eso? Tienes mente. Tienes el ego. Neurona. Tienes de todo. Aquí dice también que tienes miedo a hacer algo. Hay miedo. ¿Por qué? Entonces si hay miedo, vamos. Vamos a hacer el consejo. Vamos a hacer un consejo. Mira, tú quieres un consejo. Ve y saca a un psicólogo. Ese es un consejo bueno. Un psicólogo. Más nadie. Para que tú florezcas. Así mismo. Aquí dice también que estás luchando contra tu voluntad. Tú luchas contra lo que sientes. Luchas contra tu voluntad. Aquí dice. Y tienes agotamiento mental. Y agotamiento de trabajo normal también. Dice, ten confianza en ti. Ten confianza en ti. Y. Ya llega tu alma, gemela. Ven. Así mismo. Estás casado. Pero hay un alma, gemela. Que está regada. Que es tuya. Oíste. También mira. Las personas que están a tu alrededor. Son ovejas. No. Son leones. Disfrazados. Te quieren a ti porque, porque te necesitan. No por otra cosa. Dice que seas creativo. Y hagas cosas, cosas como, como nuevas. Porque estás en un momento ahora mismo. Muy, muy, muy estresante. Yo te veo estresado. O estresada. Vamos a ver. General. Vamos a ver los generales que salen. Para los leos. Leos en general. Leos en general. Aquí, leo, te estás ocultando. No quieres que alguien te vea. No quieres que nadie te vea. O una persona te vea. También dice que sientes amor por una persona. Sientes amor y sientes... No lo puedes expresar. Sentimientos ocultos. No lo puedes expresar. También dice que estás sintiendo ya desapego de alguien. Tienes desapego de alguien. Vamos a ver de quién es general. Vamos a ver. Dice también que tienes fascinación por una persona, por una casa, por un carro. Un trabajo también. Dice aquí, viene una finalización para ti. Hay finalidad en algo. Ya sea en una relación, en un trabajo, en una casa. Ajá. Dice que hay una última oportunidad. Leo general. Para ti. Si no la aprovechas, parece que... Vas a perder todo lo trabajado. Leo en general. Aquí dice que vas a tomar. Ya tomaste una determinación. Una determinación como para terminar o empezar con alguien. También dice que todo llega a su momento. Tienes un deseo de alguien. O tienes deseo de tener una casa, un carro, un negocio. Tienes un deseo de algo. O deseo de estar con una persona. También dice que pueden venir por problemas y conflictos para ti. Pueden venir. También dice que puede haber confusión. Puede haber confusión con algo. Ya sea con tu trabajo. Que te equivoques. O ya sea que te equivoquen a ti con otra persona. Hay confusión. Hay confusión. O alguien que te dijo, algún médico te dijo que tenías algo y no tienes nada. Así de fácil. Dice que tu vida está un poco como desequilibrada en estos momentos. Vamos a ver. También dice que ves de lejos una persona. O estás lejos de una persona. Y la quisieras tener. Delante de ti. También dice que te pueden revisar en el trabajo las cosas como tú las haces. También te pueden revisar en tu casa. Si tienes tu pareja, pues te estás revisando a ver si tú tienes algo que te comprometa con otra persona. Así que si vas a hacer las cosas, las haces bien porque te van a coger. Dice también que viene relación de armas gemelas para ustedes. Y también dice que te vas de una relación o estás buscando una persona buena para ti. También puede ser. Vamos a ver general. Leo general. Te vas a encontrar con el pasado, Leo. Va a ser un encuentro precioso. Un encuentro muy bonito. Muy lindo. Vamos a ver. También dice que posiblemente te enamores de una persona que tenga pareja. Tú estás hallándole la lógica a algo. Si tiene lógica hacerlo o no tiene lógica. También dice no tome las decisiones rápidamente. Dice viene algo rápido para ti. Bien rápido. También te van a hacer una propuesta. Ya sea de trabajo o de amor o de un negocio también. También dice que va a haber transformaciones. Transformaciones para ti. Ya sea en un trabajo, ya sea en un trabajo, ya sea con tu familia, pero hay transformación para ti. Dice que viene recuerdos del pasado. De un pasado que fue muy bonito. También te dice que hay rivalidad, ya sea en el trabajo, en la pareja, o en algo que tú quieras comprar también. Creo que vas a tener un final de algo. Hay una persona que es muy codiciosa, es muy como... No, no, no.